... Rusia despidió a Mikhail Gorbachev en Moscú. El último líder de la Unión Soviética murió el pasado martes a los 91 años y fue enterrado este sábado sin honras de Estado ni la presencia del presidente Vladimir Putin. Su cuerpo fue velado en el icónico salón de las columnas de Moscú. La Unión Europea se declara preparada para afrontar el desabastecimiento de gas ruso. Así lo anunció el comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni después de que la empresa estatal rusa Gazprom informará del corte total e indefinido del suministro a través del gaseoducto Nord Stream 1. Cancelado por segunda vez el lanzamiento de Artemis I de la NASA, la agencia espacial estadounidense argumentó una nueva fuga de hidrógeno en el cohete como motivo de la suspensión de la misión que pretende que la humanidad regrese a la Luna. Tenemos reporte desde Florida. Buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24. Soy Rosa Pérez Mazdeu y es para mí un gusto acompañarles. Empezamos en Rusia porque Mikhail Gorbachev, el último líder de la Unión Soviética, fallecido el martes, fue despedido por familiares y ciudadanos en el mismo cementerio donde reposa el cuerpo de su esposa en Moscú. Aunque el Kremlin no le otorgó el honor de dedicarle un funeral de Estado y el propio presidente Vladimir Putin no acudió al entierro, el gobierno ruso sí que le concedió el reconocimiento de ser velado en el mítico Salón de las Columnas, velatorio de otros líderes soviéticos. El informe es de Alba Santana. Último adiós de Rusia a Mikhail Gorbachev. Rodeado de sus seres queridos y de miles de seguidores, el último líder de la antigua Unión Soviética fue enterrado en Moscú tras morir a los 91 años. Creo que esta persona se merecía una ceremonia de despedida verdaderamente popular. Es una persona histórica, independientemente de lo que piensen algunos. Hizo mucho, aunque algunos piensan que hizo más mal que bien. Yo creo que hizo más bien. Y es que el político reformista lideró el final de la Guerra Fría y marcó el aperturismo de Rusia al mundo en los 90, lo que finalmente acabó con la Unión Soviética. Fue enterrado sin la característica ceremonia de estado de sus predecesores y sin retransmisión en directo de la televisión estatal. Además de contar con una gran ausencia, la del presidente Vladimir Putin, que se limitó a llevarle un ramo de rosas tras conocerse su muerte el martes. Debemos apreciar las cosas buenas que Gorbachev hizo por nosotros. Contribuyó mucho al desarrollo de los medios de comunicación, de la sociedad civil y, en general, apoyó a nuestro país en el ámbito internacional. Con claveles y rosas rojas, cientos de rusos hicieron fila frente a la famosa Casa de los Sindicatos de Moscú, donde se celebró la ceremonia de despedida de Gorbachev, quien con su ida remarca el fin de una era en Rusia, ahora en medio de una nueva guerra. Y la central nuclear de Zaporilla fue desconectada de nuevo de la red eléctrica ucraniana, pero continúa suministrando energía a través de una línea de reserva. Así informaron el Organismo Internacional de la Energía Atómica, porque recordamos que dos expertos del organismo continúan en la planta en el marco de una misión de control para evitar un desastre nuclear, fruto de los combates en la zona. De hecho, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció este sábado que frenó un ataque ucraniano que intentaba retomar el control de la planta. Según el ejército ruso, tropas ucranianas llegaron en helicópteros y buques a un lago cercano a la central. Las fuerzas rusas aseguran haber matado a 47 militares de Kiev. A pesar de la presencia de representantes del OIEA en la central nuclear de Zaporilla, el régimen de Kiev intentó una vez más apoderarse de la central. El 2 de septiembre, alrededor de las 23 horas de Moscú, dos grupos de un total de 42 embarcaciones, con más de 250 militares de las Fuerzas de Operaciones Especiales y mercenarios extranjeros a bordo, intentaron desembarcar en la orilla del embalse de Kakovka, cerca de Energodar. La empresa alemana Siemens desmintió el discurso de la empresa estatal rusa Gazprom sobre la suspensión del flujo de gas a Europa a través del gaseoducto Nord Stream 1. Gazprom asegura que una fuga de aceite detectada en una turbina durante las tareas de mantenimiento impide la entrega de gas. Sin embargo, Siemens asegura que incidencias de este tipo en el pasado no conllevaron el cese de la actividad. Por otro lado, recordemos que la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró esta semana la intención de Bruselas de intervenir el mercado energético europeo. Y este sábado, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró que la Unión Europea está preparada para la interrupción del gas ruso. ¿Putin dando un paso más hacia el corte de los suministros? Sería una violación de los contratos. Todos esperan que eso no suceda. Si sucede, es claro que habrá consecuencias, pero también es claro que nos hemos estado preparando durante meses para este riesgo, por lo que no debemos subestimarlo. Pero ciertamente no nos dejaremos intimidar. Y seguimos con información relativa a las tensiones entre China y Taiwán. Beijing exigió a Estados Unidos la suspensión del acuerdo con Taiwán bajo pena de represalias. El acuerdo entre Taipei y Washington prevé una posible compra de material militar por valor de 1.100 millones de dólares. Se trataría del mayor contrato armamentístico en la historia de ambos gobiernos. El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta como represalia a las maniobras militares chinas en el estrecho de Taiwán. Unas maniobras que, recordemos, fueron desencadenadas por la visita a Taiwán de Nancy Pelosi, quien es presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Previamente conversamos con Fernando Pedrosa, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Él nos explicó el estado de las tensiones entre Estados Unidos y China acerca de la cuestión de Taiwán. Bueno, lo primero que podemos decir es que esto muestra que la visita de Nancy Pelosi no era solo un capricho de ella, sino que tenía que ver con una política. En aquel momento el presidente Biden intentó despegarse, pero estaba, yo creo que, consensuado con la representante legislativa. Ahora la anunció la Casa Blanca, pero todavía faltaría que el Congreso norteamericano lo vote. No es menor eso. Es una partida de 1.100 millones, como ustedes dijeron, para comprar radares y misiles. Ni una invasión inmediata, ni un conflicto armado inmediato. Sí hay que mencionar también que China tiene algunos problemas por los cuales tiene que mostrarse activa y sólida internacionalmente. El primer problema económico está mal, hay una crisis económica, hay cifras de crecimiento menores a las esperadas. El problema del COVID-0, acaban de encerrar una ciudad con 21 millones de habitantes, Chengdu. Un futuro Congreso del Partido Comunista, con bastantes discusiones internas y con impugnaciones también para el presidente Xi. Y por último la guerra de Ucrania que le sigue generando problemas a nivel internacional. O sea que China también está usando esto como una manera, digamos, de distraer algunas otras discusiones de su población. Y en Pakistán, las inundaciones afectan a un tercio del territorio y a 33 millones de personas, lo que representa el 15% de la población del país. En su último informe, las autoridades de Islamabad reportaron 57 muertes más, lo que aumenta el total de fallecidos a 1.265 desde que comenzaron las lluvias monzónicas a mediados de junio. Los detalles con Leaurel. Como este pueblo, muchos se convirtieron en ríos. En Pakistán, las inundaciones sin precedentes siguen forzando a miles de personas a huir de sus casas y a enfrentarse a instalaciones deplorables en condiciones de hacinamiento. Nos salvamos de morir ahogados en las inundaciones, pero nuestra casa se derrumbó. Escapamos, pero no pudimos salvar nuestros bienes. Llegamos aquí en un estado terrible. Algunas buenas personas de aquí nos dieron refugio. Ahora estamos recibiendo algo de ayuda del gobierno, pero solo es suficiente para llenar nuestros estómagos. La Organización de Naciones Unidas alerta que estas condiciones precarias ponen especialmente en riesgo la vida de los niños por la propagación de enfermedades transmitidas a través del agua. De las 1.200 personas que fallecieron, más de 400 eran menores. El sábado, el gobierno pakistaní advirtió nuevamente la urgencia de la situación. La escala de la devastación es masiva y requiere una inmensa respuesta humanitaria para 33 millones de personas. Por ello, hago un llamamiento a mis compatriotas, a los pakistaníes expatriados y a la comunidad internacional para que ayuden a Pakistán en esta hora de necesidad. Funcionarios y expertos achacan el nivel inusual de lluvias monzónicas en Pakistán al cambio climático. Entre ellos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que instó al mundo a dejar de caminar durmiendo en esta crisis. Guterres recorrerá las zonas afectadas por las inundaciones en Pakistán el próximo 9 de septiembre. Y vamos a Costa Rica, donde las solicitudes de asilo sobrepasan la capacidad de la oficina que las tramita. Gran parte de las peticiones de refugio provienen de migrantes de la vecina Nicaragua, que huyen en busca de un futuro mejor. Un fenómeno que supera las cifras de los años 80, cuando las guerras civiles obligaron a cientos de personas a huir de sus hogares. Andrés Granadillo tiene los detalles. Un sistema colapsado debido a la cantidad de solicitudes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica, por lo que la Agencia de la ONU para los Refugiados ayuda con personal. El sistema de refugio de Costa Rica ha tenido dificultades para hacer frente a ese incremento tan importante de solicitudes de refugio que ha habido desde 2018. El ACNUR ha apoyado al gobierno de Costa Rica mediante la contratación de 50 personas en la unidad de refugio que ayudan a procesar estos casos y hacer frente al rezago de tantos años por la acumulación de casos. Las peticiones suman unas 200 mil, una cifra que representa el 4% de la población costarricense y son más de los que hubo en la década de los 80 durante el éxodo ocasionado por las guerras civiles en la región. Unas 50 mil personas están esperando cita para hacer una solicitud formal. Costa Rica, con 5 millones de habitantes, fue el segundo país después de Estados Unidos en recibir el mayor número de aplicaciones de asilo. La cifra se ha incrementado desde 2021, cuando el presidente nicaragüense Daniel Ortega arremetió contra la oposición y encarceló parte de ella. Costa Rica sigue siendo la primera opción para los nicaragüenses que emigran. El mayor motivo fue por beneficio del trabajo. El trabajito que uno puede lograr tener allá es complicadito, para mantenimiento de la familia. Y gracias a Dios aquí en Costa Rica nos dan el apoyo de trabajar y ayudar un poco más a la familia. Muchos de ellos, al ver la demora en sus peticiones, ponen sus ojos hacia Estados Unidos y México, donde esperan, lejos de casa, tener un futuro. Y vamos a Florida, porque hace unas horas conocíamos la noticia de que la NASA suspendió por segunda vez el lanzamiento de la misión Artemis 1 por una fuga en el conducto del combustible del cohete. Se retrasa de nuevo el paso previo al regreso de la humanidad a la Luna luego de 50 años y el despegue queda ahora fijado para el próximo lunes. Desde la base espacial Kennedy, nuestro enviado especial, Anthony Belchi, nos habló del comunicado de la NASA y nos contó cómo se vivió la noticia ahí, en Cabo Cañaveral. El lanzamiento de la misión Artemis ha sido cancelado por segunda vez en los ingenieros de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos. La NASA, a pesar de haber estado trabajando intensamente en las últimas horas, no han podido solucionar los problemas con una fuga de hidrógeno en uno de los motores que afectaba también a la ventilación. Es el mismo problema del lunes, cuando estaba previsto su lanzamiento. Ya desde la NASA habían alertado que no había garantía al 100% de que se pudiera realizar este lanzamiento del cohete durante este sábado porque lo querían tener todo controlado. Este es un vuelo de prueba sin tripulación, lo que significa que ahora es el momento de revisar todo al milímetro y ver los problemas que podrían surgir durante una misión con personal a bordo, ya que este tipo de ensayos no se podrían poner en práctica con personas en su interior, ya que podría poner en riesgo la vida de los astronautas. Pese a los imprevistos, las miradas de medio mundo se han vuelto a poner aquí, en la plataforma espacial de despegue, en ciudades como esta, en Titusville, la más cercana a las instalaciones de la NASA. Más de 200.000 personas se han congregado, aprovechando que es sábado y que muchos están disfrutando del fin de semana largo por el día del trabajo. Todos tenían la esperanza de ver salir al cohete para regresar a la Luna 50 años después. Una misión cuyo objetivo es el de tener una presencia continuada en la superficie lunar, conocer el terreno para luego enviar seres humanos a Marte. Ese es el objetivo final. De momento hay posibilidad de despegue el 5 o el 6 de septiembre. Si no se hace entonces, el vuelo hacia la Luna con Artemis se retrasaría hasta por lo menos el 19 de septiembre. Muchísimas gracias por su atención.